Este grupo de escrutadores cuenta más de mil actas especiales que forman parte del conflicto de las elecciones generales en Honduras, particularmente porque según el Tribunal de Elecciones presentaban inconsistencias. El no ingreso de estas actas hizo que se paralizara el conteo de los votos a una semana de haberse llevado a cabo los comicios en este país. La alianza de oposición exigía que se introdujeran en el sistema, sin embargo, luego de una serie de desacuerdos, por fin se dio luz verde. Pero hay otro conflicto aún. La alianza está pidiendo al tribunal que se comparen 5.000 actas físicas con las introducidas en el sistema, ya que afirman que se incluyeron de forma amañada. Ellos dicen que no entienden por qué el Tribunal Electoral no acepta comparar las 5.279 actas que el Partido Nacional no quiere comparar porque ya las tiene metidas dentro del fraude. El conteo de las actas especiales continúa dando ligera ventaja a Juan Orlando Hernández sobre Salvador Nasralla. La población, en tanto, espera que al finalizarse este escrutinio se declare un vencedor. Mi país, mi familia, mis hijos, mi descendencia, aquí venimos a gritar, a manifestarnos en contra de la corrupción por algo que no hemos elegido. A mis espaldas tengo un grupo de militares y más hacia el fondo un grupo de manifestantes que están atentos a que se finalice el conteo de las actas especiales. Sin embargo, todavía hay incertidumbre porque no se sabe si esto va a poner fin a la crisis electoral o, al contrario, la va a avivar más. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.